Por el día que llegaste a mi vida Cuando más querida me puse a brindar Sentirme un poquito tomarlo Pensando en tus labios me dio cuenta Sentir superior a cualquiera Y un puño de estrellas me quise bajar Y al mirar que en un momento En el día que en un momento Y otra esperanza me quise bajar Sentirme un poquito tomarlo Pensando en tus labios me puse a brindar 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 Me cortaste en un negro camino, como un peregrino, un rombo de un ser. No te amo todo el mundo, no te amo, 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 no te amo. No te amo todo el mundo, no te amo todo el mundo, no te amo todo el mundo. yo no sé lo que pasa mi vida, pero yo ya vengo a llegar, yo no sé cómo agrada es igual, pero yo ya vengo a llegar.